Bueno, el documental que presentamos el día de hoy se llama Cowspiracy, la conspiración de las vacas, el secreto de la sustentabilidad haciendo referencia a una realidad mundial, catastrófica que es la razón principal de la destrucción de nuestro planeta que tiene que ver con la producción de carne y con la ganadería, con la producción de ganadería industrial Es un viernes donde todos lo toman para ir pues de rumba o muchas veces pues decidí esta vez dar la oportunidad de asistir a este TV Foro conmigo para que pues viera este documental y le sea de algo productivo y tome conciencia y pues dar el ejemplo de lo que es el cuidado del medio ambiente lo vital que es para la buena calidad de vida de los seres humanos Nosotros con este documental queremos llamar a la reflexión a la población es muy importante que empecemos a abrir los ojos a una realidad mundial que ya ha dejado sin tierras fértiles a Estados Unidos y a muchos países de Europa y que bueno, hoy en día está dejando sin tierras fértiles al Táchida ha llamado la atención a la población constantemente nuestro cineforo, nuestra presentación de documentales tiene muchísima conciencia y mucha profundidad para tocar temas fundamentales en el desarrollo de este planeta en tratar de salvar este planeta y no permitir que siga muriendo conciencia y mucha profundidad en el desarrollo de este planeta y no permitir que siga muriendo conciencia y mucha profundidad en el desarrollo de este planeta